Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar Trackline Express donde vamos a jugar manejando un tren, bueno manejando un tren, gestionándolo y evitando que un incendio nos alcance sin embargo también nos vamos a encontrar con bandidos, con varias situaciones en las que tendremos que saber gestionar, pelear y defender a nuestro tren así dice en Steam la reseña de Trackline Express, embargate en un emocionante viaje por un desierto implacable has acopio de los escasos recursos y construye un pequeño tren capaz de hacer frente a ataques e incendios utilizando tus dotes para la gestión y la estrategia Trackline Express será estrenado el 18 de abril del 2024 para Steam y si no estoy mal también para Nintendo Switch videojuego desarrollado por BubbleBearStudio y no siendo más vamos a empezar aguda por acá yo tenía una campañita pero era de prueba, vamos a cerrarla, vamos a borrarla y ahora si vamos a empezar como debe ser la cosa campaña, alcanza la última estación para escapar del incendio en este modo de campaña puedes guardar el progreso realizado ok los incendios forestales se extienden desde el oeste, tenemos que abandonar el área y llegar a Spring la última estación, como pueden ver cada una de estas bolitas es una estación entonces pues de eso se trata solo queda una vieja locomotora, es la última esperanza que tenemos para evacuar a los habitantes del lugar nuestra siguiente estación es Solsticio, vamos a ver listo, este somos nosotros es como como jugar un Paper Mario esto, bueno mira, nuestro personaje tiene un simbolito arriba que dice 20, eso es el agua ellos necesitan agua porque el gasta energía cada vez que usa objetos o usa cosas yo no entendía que él puede tomar agua con A él interactúa casi que con los objetos y las cosas que hay acá por ejemplo, dice carbón un agradable recurso verde y ecológico en realidad no lo es, pero puede usarse como combustible para el tren, los hornos y muchas otras cosas vamos a coger el carbón, vamos a colocar aquí para recargar la locomotora y aquí podemos guardar más carbón porque podemos guardar hasta 20 de un recurso en una en una de estas, como se llama, como anexos de la locomotora y eso nos puede servir más adelante para continuar como pueden ver si ven que mi personaje tiene como un límite ahí si él se pasa ese límite se va a hacer daño entonces él tiene que mover la locomotora y tiene un rango ya muevo la locomotora de alcance según a donde uno se baje en este momento ya no tenemos más recursos que recoger acá entonces lo que vamos a hacer es subirnos a la locomotora y avanzar y ahí se vean que va usando el carbóncito que yo le voy colocando, miren ahí ya llegamos a otra estación o bueno, no es de verdad que hemos llegado a ninguna estación sino como se nos acaba el carbón entonces vamos primero a recargar carbón y esto es un marranito como una alcancía bueno, hay que tener en cuenta algo como el juego se estrena el 18 yo estoy jugando una versión beta pero básicamente es una versión para lanzamiento por eso es que algunas todavía palabras están en inglés dice toma el cerdito, llega a sprint la última estación bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? puedo anexar esto al tren y colocar el cerdito ahí acoplarlo, ya ahora sí, con el cerdito yo puedo guardar las monedas que voy recogiendo ahí me salió una nueva una nueva misión una nueva por acá también dice que hay una tienda yo todavía no sé cómo funcionan bien las tiendas pero sé que hay un cierto alcance que tiene mi mi locomotora para que, para porque a veces en el camino aparecen tiendas esperemos y verá por ejemplo ahí dice 18, 17, 16, 15 ahorita va a aparecer una tienda y la idea de la tienda es que ahí creo que podemos comprar algunos recursos o cosas no estoy seguro pero también hay que tener mucho cuidado porque esa tienda aparece en zonas donde no podemos ingresar como esta zona al límite entonces hay que tener cuidado con eso listo, a ver, ¿dónde va a aparecer? miren, la aquí oculta ¿cómo, cómo voy para donde ella? ay, pues me sale ahí pero está todo como ah, esperen, ¿sí puedo entrar a ella? aparece ahí entre las piedras y no puedo interactuar con ella bueno, ya vimos el primer buxito bueno, ahí estamos usando carbón creo que ya vamos a completar la estación la barra de abajo nos muestra las estaciones ahí ya llegamos a la primera estación siguiente hemos llegado al solsticio, bien hecho ahora hay una mina cerca de aquí debemos encontrar una manera de construir un pico para extraer carbón date prisa, los incendios se acercan cada vez más listo, estamos en la otra estación y lo que vamos a hacer es construir un pico ¿cómo se construye un pico? que yo sepa es con madera extrae carbón, construye un pico ten cincuenta monedas, llega a springs bueno, estos son planos los planos son básicamente lo que nos permite a nosotros poder hacer cosas, ¿no? ahí aprendí entonces vamos con B dice que con B podemos ver los planos por ejemplo, tengo el plano del hacha si le doy A, gasto dos monedas y así aprendo el plano y me permite construir el siguiente objeto entonces, hacha ok, ya les bloqueé ahora puedo también desbloquear el pico y ahora la pala apenas, con los siete monedas que tenía también tengo otros recursos otras cosas para hacer por ejemplo, la llave inglesa que dice que es para reparar puedo crear la mina, la parcela tubería, pozo bomba, muchas cosas podemos crear fogatas, hornos cosas para el tren, vías porque también vamos a encontrar vías que están incompletas cosas para defensa estos son como más cerditos para guardar más monedas puntos de guardado entonces me parece muy interesante todo entonces vamos ahora sí a crear la el hacha el hacha el hacha dice que para crear démosle A ah no, pico, pico para recoger más está de carbón construye un pico dice mirenlo, ahí está y ya equipándolo como lo equipo ah, dice que mantén pulsado A para equipar y aquí es la mina donde saco el carbón puedo sacar hasta 19 de esa mina que me parece muy bien puedo además acelerar acelerar la acelerar que la la sacada del del carbón pero tenemos que tener cuidado también con la el el recurso hídrico de él venga, cuánto le queda 14, 20 no, todavía está bien y cuánto podemos sacar ah, no, entonces de la mina no es que podemos sacar 20 20 carbones sino lo que nos dé la mina vamos a ver hasta dónde nos deja la mina sacar vamos a sacarle la mina a todo lo que podamos porque todo nos sirve, ¿no? ah, ahí me dice 12 máximo puedo sacar 12 de la mina vamos a llevar ese carbón lo depositamos acá ah, me falta agua tengo solo 8 pues madre venga, a ver ¿podemos construir de una vez el hacha? dice que ah, para la para el hacha necesitamos monedas ok pues no avancemos lo que es que tenemos buenos recursos de de carbón me toca ah, miren una fuente de agua ahí es donde yo recupero a mi personaje porque en este momento tiene 8 nomás de agua ay, se movió me faltaron esas monedas no puedo repetir la anterior estación no me puedo volver de estación ay ah, no, sí aquí están las monedas echemos los al marranito vamos a tomar agua también las fuentes de agua tienen un cierto límite por ejemplo estos laguitos tienen hasta 30 de límite de agua entonces también tengo que saber o sea, hacer buen uso de ese recurso si no graves jiji bueno dices pulsar para subir los pasajeros y desbloquear la estación como que para subirlos a donde los puedo subir ah, pero tengo que crear un nuevo vagón y esto que es que hace esta ovejita acá puedo llevarme este vagón ah decía un pasajero está fuera de la zona segura acoplo este vagón aquí y así puedo subir a los pasajeros ¿cierto? monedas esto es como la vía de mi pasajero ¿no? ¿cómo puedo cambiar entre pasajeros? ya pero ¿cómo puedo hacer que el otro pasajero él se meta al carro? quiero que quiero subir a este pasajero y conseguir de monedas sí y quedo con este que tiene mejor vida porque el otro si ven que estaba como herido ¿por qué? pues porque se paró sobre la zona porque alzó el tren alzó el vagón y alzar a un vagón no es bueno ahora dice construye una mina ¿cómo se construye la mina? tengo entendido que aquí la tenemos primero tenemos que gastar cuatro monedas y ahora sí la vamos a crear dice que necesitamos madera y roca la roca fácil ¡ah! ¡jue madre! ¿y dónde está el pico? bueno la roca está aquí pero me preocupa es el pico ¿lo boté? ¿o me toca volver a crear otro? ¡ah! ¡lo cagué! ¡no! ¿y ahora? porque el pico lo entregué con el que estaba aquí con el men que estaba aquí ¡ay Dios mío! a ver si encontramos algo de de madera por acá ya donde yo me baje yo puedo ¿cómo puedo extraer? si no tengo un pico si no tengo madera ¡ay Dios mío! la embarré ¡ah! la única la única sería esperar a que salga una tienda o algo es que yo no veo madera por acá para yo recoger madera bueno y si creo otro otro material a ver tools hacha pala ¿puedo crear el hacha? ¡ah! tengo que sacar una moneda ¡no! una moneda creo un hacha corto madera ¡ah! miren así sí me gustaría crear otro carrito para guardar madera sería lo ideal de una vez tener madera como una estructura que nos dé que nos sostenga el ahora ya tengo el pico otra vez y ahora lo que vamos a hacer es la mina ¿cierto? la mina mina así ya hemos dicho que la íbamos a hacer ya hemos encontrado algo de roca entonces esto dejémoslo no sé bueno vamos a primero a recoger roca y la madera que por acá hemos recogido la vamos a usar para el resto de la estructura ahora tengo algo que decirles las minas no pueden estar por ahí tienen que estar cerca de una zona de roca para que puedan extraerse el carbón si no no nos sirve bueno acá hay 15 15 15 carbones que podemos recoger y que me parecen útiles bueno en verdad necesitaríamos 13 nomás con 13 carbones estamos bien porque ya completaríamos los 20 máximo que puede llevar ese vagón me gustaría saber que otras estructuras puedo crear porque me servirían de me sería de mucha utilidad poder crear desde ya algunas cosas y si acá le aprovecho pues a las minas y a todo lo que hay acá se me va a agotar mi personaje 5 4 3 2 ya vamos a recoger agua vamos a aprovechar el agua que hay acá sigamos tomando agua hasta que agotemos todo el agua acá y podamos crear todos los recursos posibles que podamos aprovechar de acá la idea es crear un tren poderoso y cuando pasen zonas difíciles pueda pues pueda contrarrestar ¿no? ay dios mío acabé con todo el agua de la zona uy soy tremendo bueno vamos a acabar con la mina 2 3 ahí con eso al igual eso es lo que necesitaba no voy a gastar más energía en algo que no pero 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 me preocupa un poco el poder hacer otro wagoncito venga a ver qué podemos hacer más parcela ¿para qué son las parcelas? dice que no hemos podido pero no entiendo eso es temporal o las parcelas son de más tiempo pozo extrae agua de acuíferos es manual así que necesitan un par de manos para hacerlo funcionar necesitamos solo roca y madera bomba petrolífera colócala en un espacio en un campo en un sitio y saca gasolina gratis pero en cualquier lado se puede dejar no creo formar fogata cocina comida haz terracota de barro o carbón de madera pero para qué horno dice transforma hierro en metal algunos carbones y pasajeros requieren hacer este trabajo ok bolino de viento genera una cantidad de electricidad ok sí que más tren muchachote muchachote es el la locomotora pero no se nos ha dañado hasta el momento pero me gustaría tener una plataforma eso es lo que necesitamos una plataforma pero dice que primero debemos desbloquear el horno ah bueno pues desbloqueémoslo a ver qué pasa ay que es que entre más ah miren plataforma pequeña usala para llevar equipo y edificios edificios y ah pero necesitamos hierro y donde sacamos hierro horno y se convierte hierro en metal el hierro se supone que se saca de vamos a tener una plataforma pequeña y un qué me gustaría tener algo más como algo para que llevara como un como se dice como algo para recolectar o sea como depósito de carbón ah eso una pila una pila no una pila no sino un depósito de mineral de hierro por ejemplo pero dice que voy a bloquear primero la plataforma pequeña ok vamos a desbloquearla y ya con la ah bueno y a la atalaya son para lanzar flechas dice que pueden lanzar flechas afiladas a las amenazas que se acerquen pero no podrá moverlas vamos a crear una atalaya dice las lanzas darán más fuerza acá a pasajero que lleve una cuando luche contra enemigos me gusta pero ahora no puedo colocar el depósito de hierro de vetro de roca mira un depósito de rocas eso era lo que necesitábamos también ah huevis ah huevis y esto que es que es esto como semillas bueno todo lo que podamos lo vamos a dejar por acá que podemos ahorita recoger por ejemplo vamos a seguir recogiendo carbón lo que quede carbón y lo vamos a dejar por acá donde nos quede cerca ahorita esto extraer carbón extraer rocas y minerales será que si yo le hago dice que no tiene nada como que no tiene nada ah ya saqué todas las rocas y minerales posibles de acá o sea ya de esa roca ya no puedo sacar nada esperen acá hay más agua ay ay no eso me quita es antes más vida no 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 graves porque ahora mejor con baja vida ay venga y la parcela cuánto es que vale cinco avancemos a ver hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí mire nos están atacando y ahora será que hay que tendremos que hacer avanzar o qué ah dice que manté impulsado para beber no pero yo qué hago para hacer un depósito de dice que va para comer a las semillas me suben la vida me rehacen ayudar a recuperar la vida para eso es la cocina para recuperar uno la vida pero y ahora será que podemos avanzar lo suficiente y evitar esa esa torre que nos quiere hacer daño me preocupa sube pasajeros al vagón y gana diez monedas ahí tengo tres pasajeros y no los puedo sacar ahora no puedo sacar pasajeros qué hago qué hago qué hago ah la tienda miren pero por qué no me deja no sé yo creo que es algún bug porque me aparecen lugares súper extraños y no me deja recoger bueno vamos a darle a avanzar ojalá no se nos hagan daño ay dios mío están haciendo daño a nuestro tren guardé la partida pero qué hice y cómo destruyo cómo destruyo esto tengo que darle varios golpes antes de que ellos me destruyan mi locomotora rápido rápido ay ahora salieron vanes con flechas no me mataron restaurar uy me dejan en la última estación tremendo siempre es difícil el juego bueno amigos yo creo que por el momento entonces vamos a dejar hasta aquí ya sé que tengo que construir más cositas para poder seguir en la vía pero entonces por el momento dejamos hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo bye bye un próximo capítulo